Hola niños, bienvenidos al taller y bienvenidos al año 2010. Estamos en los primeros días de este hermoso año y tenemos un invitado sorpresa que nos va a enseñar cómo elaborar un bonito calendario. ¡Bienvenido al taller! ¡Oh! ¡Hola niños! ¡Hola Dol! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Yo soy Cronos! Sí, soy el duende del tiempo porque Cronos quiere decir tiempo en griego. ¿Quieren ver niños cómo congeló el tiempo? ¿No ven? Soy yo y estoy congelado en el presente. Y yo he venido ahora a fin de año para ayudarles a hacer un calendario. ¡Acompáñenme! ¡Vamos! Vamos a hacer un calendario para el año que entra. En 2010 vamos a necesitar unos materiales muy sencillos. ¿Han visto? ¡Ay! Esta es la magia del tiempo. Porque como esto ya tenía que pasar, lo único que he hecho es adelantarlo. Son cartulinas de diferentes colores, tijeras, las que quieran. Y luego revistas. Tenemos resistol para poder pegar. Y lo que vamos a hacer nosotros es personalizar un calendario. Yo lo que he hecho es sacar este calendario por internet. Es el calendario del 2010. Es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es escoger qué color queremos para el fondo de nuestro calendario. Lo que vamos a hacer primero es recortar mes por mes para luego poderlo pegar. Enero. ¿Saben que enero significa el mes de juno? Sí, juno. Juno era un dios de estos romanos. Miren, luego viene el mes de febrero, que es el mes más cortito. Tiene 28 días o 29. Creo que es un buen momento para irnos al pasado. Y que yo les explique por qué el mes de febrero tiene 28 días y por qué hay veces que tiene 29. ¡Vamos! ¿Qué, amiguitos? ¿Lo vieron? ¿Saben dónde estamos? Estamos en el antiguo Egipto. Sí. El hombre desde siempre ha tenido obsesión por controlar el tiempo, por medirlo. Y los egipcios lo hacían con la clepsidra. ¿Y qué es eso? Se preguntarán. ¡Oh! La clepsidra era una especie de reloj de agua. Veamos a otra parte del mundo, en el pasado, cuando el calendario actual se empezó a descubrir. Vayamos, vengan. Amiguitos, ¿saben? Estamos aquí en la antigua Roma. Y aquí es donde los romanos descubrieron el calendario juliano, que más o menos se parece al que utilizan actualmente ustedes, el de 365 días. Pero antes tenía 10 meses, no 12. ¿Y saben por qué? Le pusieron dos meses más. Uno es Julio, porque el emperador Julio César dijo, yo quiero un mes para mí solito. Y le llamaré Julio, como yo. Y tendrá 31 días. Y otro emperador, que se llama Augusto, dijo, pues ¿sabes qué, Julio? Yo no voy a ser menos que tú. También me voy a poner otro mes para mí solito. Y va a ser el mes de agosto. Y para no ser menos que tú, también va a tener 31 días. Dijeron, pero si le hemos puesto un día cada mes, un día más, oye, si lo vamos a tener que quitar algún mes. Entonces dijeron, bueno, pues lo quitamos al mes de febrero. Por eso febrero tiene 28 días. Un papa que se llamaba Gregorio, ¿sí? Dijo, miren, ¿saben qué? Este calentario que inventaron los romanos, como que no está muy correcto, ¿verdad? Y dijeron, los científicos y los expertos de aquella época, pues es cierto. ¿Saben qué? Para corregir ese error de que faltaban días y sobraban días, dijeron, pues vamos a ponerle cada cuatro años un día más al mes de febrero, que es el más chico. Así, los años que el mes de febrero tiene 29 días, se le llama año bisiesto. Anda, ahora ya saben algo más, ¿eh? Ya saben por qué febrero tiene 28 días y por qué a veces tiene 29. Amiguitos, ya estamos otra vez en el presente. Y miren, mientras nos hemos ido al pasado, nos hemos quedado trabajando. Lo que vamos a hacer primero es las fotografías. Yo me gusta esta del lince para el mes de enero. Aquí voy a ponerla. Voy a ponerle un fondo. ¿Y saben qué? A enero, febrero y marzo, que son los meses del invierno, les voy a poner el mismo fondo. Primero vamos a pegar el lince. Yo conozco todo sobre el tiempo. El sol, con sus ciclos, marcaba a los prehistóricos cuando empezaba el día y cuando se acababa. Vamos con febrero. El conejito este, ¿qué les parece? Luego dijeron, hay veces que cuando sale el sol, tengo más frío que otras veces. A eso lo llamaron estaciones, que son el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Y a partir de ahí empezaron a dividirlas en meses, en días, en semanas. Y se creó el calendario. ¿Saben qué? Vamos a descansar un poquito.